Tanto es así que la entrenadora y dirigente de la especialidad Victoria Urrea destacó este crecimiento, lo que es muy bueno ya que muchos jóvenes comenzaron a practicar este deporte. Nos vimos la necesidad de crear otro club para iniciar a los niños a un rendimiento a las competencias y dejar el Iquique, el Fénix, para lo que es las escuelas formativas. Todo esto ha permitido que comiencen a figurar excelentes deportistas que ya se están proyectando en el plano local, regional y nacional. Sí, en estos momentos ya tenemos, ya chicos, antes no íbamos a los rankings porque no teníamos quien fuera. Ya tenemos cinco niños que van a los rankings a Santiago con posibilidades de viajar al extranjero a concentrados afuera. Iguazú, tenemos acá dos chicos que ya lo estamos preparando, incluso uno está en la mini selección, una mini selección que hicieron para ahora Argentina, los 2001, 2002, 2003, escogieron uno de Iquique. ¿Nombres? Benjamín Quesada fue elegido para representar a la región en Santiago. Los otros son Polet Ramírez, René Maldonado y Alexander Schneider en vías de seguir el alto rendimiento. Benjamín Quesada, un tanto nervioso y tímido a la vez, habló con RTC Noticias y nos dijo que el tiro con arco requiere de concentración y buen ojo para lograr los puntos. Nunca me gustó la damas de deporte, justo vimos y encontramos este y aparte por muchas películas también me gustó. ¿Ahora cuánto tiempo llevas ya? Yo ahora en septiembre cumplo los tres años. ¿Tres años? ¿Y has tenido participación en competiciones? Sí, afuera de Chile y acá. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí. ¿Bien? Sí. ¿Buenos resultados? Sí, buenos resultados. ¿Y ahora qué se siente el estar en el arco y mirando allá la... ¿Cómo le llama usted? ¿El parapeto? O sea, a mi caso no es muy bueno porque estoy con lente. No, pero... Nada, es como... Bueno, yo no encuentro relajante estar disparando acá. Así de esta manera el tiro con arco y quiqueño está en un proceso de crecimiento y requiere contar con implementos para que los jóvenes puedan practicar y convertirse en estrellas.